Y a 44 se eleva el número de víctimas en accidentes de tránsito en todo el departamento de Arauca. Las dos más recientes se registraron en los municipios de Tame y Arauca. A 44 se elevan las víctimas por accidente de tránsito en el departamento de Arauca, en lo que va corrido del año. Los dos últimos se presentaron en Tame y en la capital araucana. Con altos niveles de preocupación expresamos que son 44 las víctimas fatales que completan la accidentalidad de lo que va corrido del presente año en el departamento. Los últimos dos hechos fatales son uno en el municipio de Tame, en inmediaciones de Betoyes, en la vía que comunica con la ciudad capital, un vehículo automotor tipo automóvil por presunta invasión del carril contrario. Se topa de frente con un vehículo tipo doble troque y dada cuenta de esta situación pierde la vida un ser humano más. En Arauca capital un motociclista al parecer en estado de embriaguez se salió de la vía en el barrio Las Cabañas. A estos hechos se suma lo ocurrido en el barrio Cabañas del río de la ciudad de Arauca, donde un motociclista al parecer, bajo efectos del alcohol, al parecer por exceso de velocidad, pierde la vida horas después de haber sido trasladado al hospital San Vicente de esta ciudad. Lamentablemente el lugar de los hechos fue movilizado el automotor en el que se habría presentado la situación, sin embargo el informe ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que revisa este como los demás hechos fatales en los que están involucradas personas por cuenta de fallas en el comportamiento humano. De otro lado, el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca realizó los comparendos pedagógicos en el municipio capital, donde 250 personas asistieron. Este martes 3 de octubre tuvimos el comparendo pedagógico con base en el cual se perdonó, se exoneró del pago a 250 infractores que accedieron a la charla para garantizar que se multiplique, que se masifique, que se promueva el mensaje en seguridad vial que es y debe ser una responsabilidad de todos nosotros. En las vías del departamento de Arauca muchos conductores no utilizan sus elementos de seguridad. En la accidentalidad confluyen dos aspectos, la infraestructura versus el comportamiento humano. Generalmente el comportamiento humano asemella, no hacemos uso del cinturón, del casco debidamente abrochado, no utilizamos los elementos reflectivos durante los años nocturnos, y dada cuenta de esta situación, y en virtud de que excedemos la velocidad o no respetamos las señales, se vienen presentando situaciones fatales. El número de accidentes es inferior al de años anteriores, el número de lesionados también es inferior al de años anteriores, sin embargo el número de víctimas fatales nos coloca en un deshonroso tercer lugar a nivel nacional en materia de accidentalidad. El 83% de nuestros vehículos no tienen revisión técnico mecánica, el 71% de nuestro parque automotor no tiene seguro obligatorio para accidentes de tránsito, El 60% de los accidentes involucran personas, mayoritariamente hombres, que no tienen licencia de conducción y dada cuenta de estas situaciones que se presentan tantos y tantos hechos fatales. Muchas personas que conducen en esta región no respetan el Código Nacional de Tránsito. Generalmente reconocemos que sabemos conducir, sin embargo no conocemos lo que se ha establecido en el Código Nacional de Tránsito, la ley 179 del año 2002. Nuestra invitación es a que la gente se entere, se informe, y que haga exigible la capacitación en la educación y seguridad vial, que haga exigible el proceso de capacitación en conducción, que debe ser responsabilidad de todas y cada uno de los centros de enseñanza automovilística. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca seguirá con las campañas en esta región del país para prevenir la accidentalidad.